Bueno, continuamos nuestra cobertura de la Liga Dominicana de Béisbol. En esta ocasión estamos en el Estadio Julián Javier, casa de los Gigantes del Cibao, con el nuestro jardinero del Conjunto de los Toros del Este, de Batey 1, Distrito Municipal de La Canela, Luis Liberato. Luis, primero un saludo en nombre de toda la fanaticada del béisbol dominicano, principalmente esa fanaticada de los toros. Gracias, Tati, gracias por tenerme aquí y por tenerme presente siempre. Luis, si hablamos de Luis Liberato, de tus primeros pininos, vamos a partir de cuando subiste a Grandes Ligas hasta este momento, ¿qué tanto ha madurado en el juego Luis Liberato? Bueno, ¿qué te digo? Muchas cosas. En verdad yo he trabajado mucho con personas que han aportado para mi carrera, he trabajado mucho en mi juego mental y son cosas que me han ayudado muchísimo y voy a seguir haciéndolo hasta que termine mi carrera. ¿Qué tan difícil es saber que tú no tienes que superar lo que es la parte defensiva? Eres un jardinero premium. ¿Qué tan difícil es mantenerte en ese sentido en el béisbol y tener que trabajar en otra área donde sí tienes que crecer? Bueno, sí, como tú dices, yo soy un jardinero central natural, pero de eso no lo es todo, o sea, yo siempre trato de ser mejor y mejor cada día y en verdad hay muchas cosas que hay que trabajar aparte de eso. Por ejemplo, el bateo, el corrido de base y son cosas que son prioridad para mí cada año. Muchas veces uno escucha cuando un jugador se lesiona, que la parte técnica, los doctores comienzan a decir quizás se ha dado un músculo, quizás se apretó la espalda, fruto de que no se hidrató previo al juego. Entonces a ti yo siempre te veo con la cantiflora de agua. Háblanos de esa situación, ¿a qué se debe? Costumbre y preventivo a qué. Sí, claro, preventivo a eso mismo, a la lesión. Tú sabes, yo soy una persona que, o sea, tengo un metabolismo muy rápido y tengo que estar siempre hidratándome y tratándome. Y el juego mío es un juego pequeño, un juego que a la gente le gusta y son cosas que también me gustan a mí. Yo quiero tratar de implementar cada día más ese juego y la clave de eso es hidratarme, beber agua, sal, electrolico, esas cosas para poder seguir en el terreno. Los toros del este, vamos al juego. Un equipo, cuando uno mira ese roster, cuando uno mira cada alineación en el terreno, uno dice, no están saliendo las cosas. El equipo que tienen los toros no es el resultado que arroja el standee. En los últimos juegos, ustedes han estado los toros que uno conoce, fruto de ese mismo roster, de esas alineaciones que ustedes presentan cada día. Lo mismo pasa con las estrellas orientales, pero ustedes le han jugado bien al que se supone que es el mejor equipo en este momento, que son los leones del escogido. Háblanos de la atmósfera y los cambios que ustedes han tenido en los últimos partidos para estar cosechando frutos positivos. Bueno, ¿qué te digo? Hemos hecho muchos cambios. Y cambios para bien, porque las cosas se han notado, como tú ya dijiste. Son cosas que pasan en la pelota, tú sabes. Uno cree que por nombre, por pelotero, tú sabes, uno va a ganar. O sea, esa no es la forma. Es tratando de dar 100% en el terreno y dar lo mejor de sí en el terreno, como te dije. O sea, las cosas van a cambiar. Yo sé que tenemos un buen equipo, tenemos un buen material y van a seguir cambiando. Hablando de talento, nosotros sabemos que con el talento tiene que haber una combinación de química. ¿Cuál es la química que está en ese equipo? Porque el talento solo no gana partidos, como tú decías ahorita, sino combinado con el empeño y con la química de la familiaridad que tiene que haber en el clubhouse, en el doghouse y en el terreno de juego. Claro, sí. Mejía ha hecho muchos cambios. Hizo unos cuantos cambios recientemente. Y han aportado al equipo, como ya te dije ahorita. Las cosas han cambiado, han mejorado y van a seguir mejorando. Por ejemplo, trajo a Jairo y Jairo le aporta una energía positiva al equipo. Y eso siempre hace falta un equipo y va a seguir haciendo falta y la cosa ha mejorado. Podemos dividir los seis equipos en dos áreas. La parte de arriba del standee, Tigres del IC, Estrellas Orientales, Leones del Escogido y abajo, entonces, luchando por el cuarto lugar, podemos decirlo así hasta el momento, Toros, Águilas y Gigantes. Desde aquí en adelante, ¿qué ustedes esperan que siga funcionando para hasta escalar a la tercera posición? Bueno, lo que estamos haciendo últimamente, jugar el juego pequeño, jugar el juego de nosotros. Como ya todo el mundo sabe que en esta liga no se dan muchos honrones, nosotros tenemos el material de poder correr, de poder tocar y no lo estábamos haciendo. Y lo estamos haciendo ahora, las cosas han cambiado y yo creo que si seguimos haciendo eso, vamos a tener una buena posición muy pronto. Hasta el momento, ¿qué ha significado la pelota dominicana para ti? Mi carrera, a simplificártelo, mi carrera. O sea, yo, cuando se están acabando los juegos ya en Estados Unidos, yo, o sea, no pude esperar para poder venir aquí y entregarme 100% y dar todo lo mejor de mí aquí. Tus planes, no solo en la pelota dominicana, sino luego que termina esta temporada en el béisbol de Estados Unidos, háblanos cómo está la situación y cuáles son tus planes. De cara a establecerte, porque ahí está el talento en Liga Mayor. Claro, yo, yo, o sea, yo espero que algún día se siente irregular de algún equipo en Grandes Ligas, o sea, sin duda alguna, yo sé que yo tengo el talento, solo que no me han dado la oportunidad que yo necesito para yo poder desarrollar mi talento en la Grandes Ligas. Luis, salud, decirte no cambie, sigue siendo el mismo, la humildad también da buenos resultados en el terreno de juego. Tres cosas, trabajar, trabajar y trabajar, pero primero esa confianza en el dador de vida, Jehová Dios. El mensaje, Luis, para la fanaticada que sigue el béisbol, para la fanaticada de los toros del este, para esa fanaticada que tú me has robado en el distrito municipal de La Canela, que todos estaban con los gigantes, ahora una parte con los toros por ti, una parte con Las Águilas, por Richard Rodríguez, yo me he quedado con la minoría, pero estamos aquí, Fajado, el mensaje, principalmente a esa niñez, que tú te criaste junto a esos niños ahí, Fajado, en Bateyuno. Sinceramente, yo me siento orgulloso de donde vengo, de donde salí. Si te digo algo, si yo pudiera elegir donde nacer otra vez, yo elijo nacer en La Canela, Bateyuno en La Canela, o sea, es algo para mí que la gente, la mayoría me han dado el apoyo que yo necesito, que me siguen. Es bonito ver cuando tú llegas allá a tu pueblo y la gente dice, bro, sí que sí que tú vas bien, o sea, son cosas que me llenan de orgullo y satisfacción de seguir trabajando duro y echar para adelante. Señores, talento, humildad, un joven talentoso, dedicado a su carrera. Luis Liberato, de Bateyuno, Distrito Municipal de La Canela, como yo digo en cabina, donde estoy narrando y Luis viene a batear, parece el Distrito Municipal de La Canela completo, Luis Liberato, Bateando, Carlos Tatis, narrando. Ya regresamos.